hola amigos en este vídeo os enseño que el truco de modear vehículos sigue funcionando muy fácil y rápido lo primero que tenéis que tener es no tener el límite de venta porque si tenéis límite de venta pues no va a dejar hacerlo ya que al darle a vender os saltará el límite de venta y tenemos que tener en el taller vale la planta del taller tenemos de los vehículos que queremos modear y tenemos que tener el o string sabre para utilizar las pinturas de diseño si no queréis pinturas de diseño pues pasáis la mejor de un vehículo a otro y ya está vale lo que vamos a hacer el truco este es para pasar las mejoras fijaros entonces yo voy a pasar las mejoras de un vehículo de benny para pasarle las ruedas de benny al o string sabre vale recordar que para pintura de diseño tenemos que utilizar el o string sabre turbo que cada cubierta equivale a una pintura de diseño más adelante os pondré las equivalencias la lista y demás entonces lo primero que hacer es pasarle las mejoras vale de una rueda de un vehículo de benny para que se pasen las ruedas como veis yo ya he pasado las ruedas y ahora lo que hacemos es nos montamos en el o string sabre turbo vale vamos a prepararnos una actividad reciente de vehículos nuevos recompensa de alguien lo que sea vale si no os da desde el gta por vamos a ir a novedades y buscamos a alguien repito amigos necesitamos vale si queréis pasar de las mejoras de las ruedas de benny vale al o string sabre turbo y utilizaremos el o string sabre turbo para las cubiertas cada vehículo tendrá su pintura de diseño cada cubierta equivale a una pintura de diseño más adelante pondré el listado de vehículos y a las pinturas que equivale y pronto subiré un vídeo mostrando el color vale y la forma de cada pintura de diseño como veis yo me estoy preparando ahora una actividad vale reciente por ejemplo este amigo vale que ponga gta online muy importante y le damos doble botón ps 1 y 2 vale para que se quede guardado esta pantalla ya tenemos esta pantalla guardada pues ahora le damos flechita de esa en el o string sabre para entrar en el taller tenemos que tener eso vale los vehículos que queremos modear en el taller vale en la planta g la planta del taller tenemos que tener también rc bandito vale amigo entonces lo primero que tenemos que hacer vale yo vale le voy a poner por ejemplo la cubierta número 22 vale fijaros vale vamos a entrar en cubierta y la número 22 fijaros arriba adresa los numeritos por el 20 23 de 31 vale 20 22 vale pues le voy a poner esta vamos a empezar por esta para que veáis las pinturas y los colores vale fijaros le voy a poner esta el número 24 24 para que lo veáis aquí tenéis la lista vale fijaros el número 24 en el set 1 voy a utilizar el arden y el menacer para que lo veáis el arden equivale a pintura de bully y el menacer equivale a pintura de camuflaje naranja ahí lo veis en la lista vale digo cada vehículo tiene sus pinturas de diseño vale lo que está mostrado en la lista set 1 y set número 2 cada vehículo tiene sus pinturas de diseño vale la equivalencia entonces como veis yo voy a utilizar la cubierta número 24 del o string vale recordar que yo tengo ya la rueda modeada vale de un vehículo de benny se lo he pasado con este mismo truco le he pasado las mejoras al o string vale para tener rueda de benny entonces lo que pongamos la cubierta le damos a salir del vehículo y lo que tenemos que hacer amigos es ponerlo en primera persona y correr hacia el rc bandito de manera que cuando ponga arriba a la izquierda flechita derecha soltaremos el de correr y el jockey y le daremos muchas veces flechita derecha de manera que tenemos que conseguir que el personaje de una vuelta en círculo al 360 grados fijaros y corriendo a suerto flechita derecha pero no me ha salido no pasa nada volvemos a repetir voy corriendo para adelante y muchas veces equis suerto flechita para derecha muchas veces y nada volvemos a repetir voy corriendo suerto flechita derecha muchas veces nada vale volvemos a repetir eso es cuál es el truco vale voy corriendo flechita derecha muchas veces vale suerto hace flechita derecha muchas veces y como veis ha dado un giro lo que hago ahora es que me alejo me pongo ya en tercera persona vale para conectarte para ponerme en tercera persona me monto en el vehículo y tenemos que cambiarle primero alguna mejora vale si queréis podéis aprovechar aquí aquí poner la cubierta pero como yo lo puse antes pues le voy a cambiar algo de los frenos los frenos mismo vale pero vosotros podéis haber procesado para poner aquí por ejemplo la cubierta pero como yo lo he puesto antes pues aquí le pongo los frenos o podéis poner otra vez la cubierta si queréis entonces le cambio de freno y lo que hago es recordar que tenemos la actividad preparada vale el doble botón ps vale lo que hago es venderlo le voy a vender seguro que quiere vender si le doy al x vale para venderlo y ahora muy atento con la pantalla negra ahí está doble botón ps entrar a la gente online y cancelamos la alerta vale el círculo para cancelar la alerta nos bajamos del vehículo y nos dirigimos al vehículo que va a recibir las mejoras y las cubiertas vale la pintura de diseño por ejemplo el arde nos montamos el arde y aceleramos y dijimos que la cubierta 24 equivale a bully vale vamos a verlo fijaros cómo cambia y ahí está fijaros esa pintura se llama bully vale el número 24 bully ahora nos bajamos del vehículo el vehículo desaparece ahora entramos en el taller otra vez recordar que el truco este se hace en el taller entramos en el taller y muy importante tenemos que montarnos nuevamente en el vehículo y cambiarle cualquier mejora por ejemplo los frenos para que se quede ya guardado esa mejora recordad que este truco lo que hace es pasar las mejoras de un vehículo a otro vale fijaros lo montamos en el vehículo se pasa todo la matrícula todo en amigos la rueda todo le damos fresita adresa y le vamos a cambiar cualquier mejora recordar que está la cubierta número 24 del post ring vale le cambiamos cualquier mejora y ya podemos seguir con el siguiente vehículo o le damos a salir del taller o le damos a salir del vehículo y con esta misma cubierta número 24 podemos modear otro que queramos vale pero yo voy a mostrar con el post ring vale mejor así que pero repetir repito es lo mismo es esta es la cubierta 24 en del post ring con que a partir de éste podemos seguir moveando vehículos con esta misma cubierta si queréis vale recordad que si lo hacéis con el vehículo mismo de hay a través de este al vehículo ser número 2 se le pone la cubierta de su set número 2 vale otro tipo de pintura yo voy a volver a montar en el post ring para que lo veáis vale le doy a fresca derecha y voy a utilizar la misma cubierta vale que utiliza la misma cubierta entonces aquí lo que hago es que me bajo del vehículo al círculo salir del vehículo y otra vez lo mismo me pongo en primera persona y todo el correr hacia el rc bandito vale primero vamos a mirar que el rc bandito vale no está dañado ni nada vale eso no lo dije yo antes tenemos que mirar antes que ponga reparar vale y tenéis que reparar por si no sale entonces lo ponemos en primera persona corremos y flechita derecha vale muchas veces fijaros que ha dado un giro y ha vuelto entonces nos alejamos nos ponemos en tercera persona vale repito lo de reparar el bandito que no lo dije al principio vale al tener que reparar ante el bandito está dañado y ahora le cambiamos si queréis otra cubierta pero yo utilizar la misma cubierta si vamos a utilizar una cubierta vamos a cambiarles cualquier modificación por ejemplo los frenos vale pero si vaya a cambiar de cubierta aunque cambia y la cubierta listo pero yo voy a mostrar la misma cubierta entonces yo lo que eso es que le va a vender vender doble botón ps o hasta en pantalla negra vale en trajeta online y cancelar me bajo del vehículo y me voy a montar en el menacer y fijaros la cubierta número 24 a que equivale en la lista donde está el menacer vale fijaros equivale a camuflaje naranja vale todo el listado del set 2 de vehículo equivale vale cualquier vehículo que hay ahí equivale a eso vale a camuflaje naranja y los del set 1 de la lista pues equivale a bullying vale amigo entonces ahora repito hay que modificar de cualquier cosa para que se guarde la mejora así que tenemos que montarnos nuevamente en el vehículo vale le damos flechita a la derecha para entrar en el taller y le modificamos cualquier mejora por ejemplo los frenos vale le modificamos los frenos para que se guarden entonces yo lo que haga ahora le modifico los frenos vale ahí está se lo pongo a tope si lo tenía a tope por lo ponéis al mínimo y luego lo ponen a tope vale y lo que hago es salir al taller porque yo no quiero modear más vale pero si queremos a través de esta cubierta pues podéis pegar la misma cubierta lo que recordar que está cubierta en la número 24 amigos entonces listo amigos eso es todo recordar primero utilizar un vehículo de beni para pasar las mejoras de la rueda vale vaya a pesar las mejoras de todo vale de todo el vehículo pero nos interesa la rueda de beni al postre y malen y después del postre utilizaremos las cubiertas con su rueda ya de beni para pasarlo completamente con pintura de diseño si no queréis pintura de diseño podéis pasar las mejoras de cualquier vehículo que tengamos vea o lo que sea podéis pasar las mejoras a otro vehículo vale pero esto es para crear pintura de diseño amigos a vuestro gusto subiré pronto un vídeo vale más adelante subiré un vídeo para mostraros todos los vehículos con las pinturas de diseño para que así veáis todas las pinturas de diseño sin que nada amigos espero que haya gustado el vídeo que se suscriba y que le diga me gusta que activa la campanita de notificaciones para que esté visto al momento de los vídeos que subo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos y 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